¿Qué pasa cojones? Aquí estoy comiéndome un chupachú, aquí en Jerez de la Frontera. Fijaos qué cartas me he encontrado. Lee. Finca privada prohibido el paso. Escrito en andaluz, ¿eh? ¿Qué crees hacía? Ay. Uff. Con lo barato y accesible que están los diccionarios últimamente, que te lo puedes instalar en el móvil y todo. Pues nada. A meter la pata. A la escribir. Gira a la izquierda. Bueno, pues seguimos aquí paseando por Jerez.